Hola, hola, les traigo esta información que se dio el día de ayer y es que empresarios sandinistas se reunieron en Juanago, en el Olospal. Pequeños empresarios sandinistas asistieron a este evento en el cual están celebrando, según un foro, de algo que se llama Economía Creativa. Como sabemos, esto de la economía creativa, la Chayo se lo sacó de la mano en el 2018 para simular que todo estaba bien en la economía. Pero esto es para favorecer a sus empresarios sandinistas y aquí está la demostración. Y es que estos foros no sirven para nada, solo sirven para que estos empresarios sandinistas vayan a hacer méritos para que Ortega les dé migaja. Porque les digo algo, aquí en este tipo de eventos no camina ningún empresario azul y blanco. Aquí todos son sandinistas, todos son cómplices del régimen. Entonces, muchos sabemos que hay varios sandinistas que están detrás de vestidores, que no salen en las cámaras, pero que se benefician directamente del régimen criminal de Ortega. Y que ellos son cómplices directos, pero que los reflectores no les apuntan a ellos. Bueno, pues la noticia súper importante que se dio ayer es que ya comenzamos a conocer todas estas caras de quiénes son esos pequeños empresarios sandinistas. De quiénes son esas añijuelas, de quiénes son esos parásitos sandinistas. Que su único mérito es adular a Ortega en este tipo de eventos y en este caso es a la Camila que es la encargada de todo esto de la economía creativa. Entonces, tenemos que denunciar a este tipo de reuniones para que se nos vayan grabando las caras de cuáles son esos empresarios sandinistas corruptos para no comprarle a esos negocios SAP. Porque les digo, hay muchos negocios que están enmascarados como falsos azul y blanco, pero que realmente sirven al sandinismo. Y es más, muchas de estas personas que están aquí seguramente son testaferros de Ortega, son testaferros de la dictadura y andan ahí solo para hacer la pantalla. Aquí les traigo esta reunión, me parece súper importante que comencemos a conocer todo este tipo de caras que siempre están en el anonimato. Pero en ocasiones como las de ayer se descubren, se quitan la máscara y creo que es muy importante que vayamos conociendo sus caras. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, denle like, comentenme qué les parece que los empresarios sandinistas se reúnan para pedirle migajas a Ortega. Hasta la próxima.